Senadora Provincial, Erika Revilla. Erika, buenos días, muchas gracias por acompañarnos y quiero destacar básicamente las áreas que trabajan, que han trabajado, que siguen trabajando para que este tipo de plan puedan ser concebidos, puedan ser ejecutados, puedan ser instrumentados. Me estoy refiriendo a la señora Secretaria de Acción Social, licenciada Mariela Barbati. Muchísimas gracias por todo su aporte. Quiero destacar la enorme, enorme labor que realizan y que han realizado para la concepción de este plan el área de legales del municipio a cargo del doctor Hugo Sarantonelli. Quiero destacar el enorme trabajo que le ha aportado a este plan nuestra encargada de la Oficina de Regularización Dominal, la doctora Carolina Acevedo y quiero destacar también la colaboración que siempre ha prestado también para la interpretación de este plan en el área de obras públicas y del área de arquitectura municipal, como así también todas las otras áreas que de una u otra forma han colaborado con esto. Les quiero decir a nuestro encargado local, a Sergio, gracias por recibirnos hoy aquí en la localidad. Quiero contarles que este plan municipal de seguridad es un plan concebido durante este año pero que tiene un antecedente y es el año 2015. En el año 2015, cuando asume la administración municipal la doctora Revilla, nos encontramos con una situación muy particular, muy objetiva, que es que nuestro municipio no tenía terrenos, no existían terrenos en nuestro municipio. En aquel momento, la entonces gobernadora de la provincia, María Eugenia Vidal, le otorga ante la gestión de la senadora Revilla, un barrio de viviendas, de 25, 28 viviendas, se inició el expediente, se inició el proyecto, se inició el expediente y la realidad fue que no existía en nuestro distrito un grupo, un predio donde se pudiera albergar ese barrio. O sea, no teníamos 25, 28 terrenos juntos, con lo cual ese proyecto se fue frenando. La única opción en aquel momento, el único lugar en el distrito que quedaba en condiciones aceptables para recibir este plan de viviendas, era lo que se llama actualmente Corralor Municipal de Ascensión y bueno, rápidamente nos pusimos en la tarea de poner en valor ese predio. En ese momento yo me desempeñaba y habíamos constituido con la doctora Revillas el área de la regularización dominial, me desempeñaba precisamente como regularizador dominial, este, lugar que después fue ocupado por quien hoy lo ocupa actualmente, que es la doctora Carolina Cero. Hola, hola. Bien, gracias. Bien, gracias. Bueno, lo que les comentaba es que entonces el proyecto queda trunco precisamente porque desde las instancias provinciales se nos pedía que el terreno esté en valor. ¿Qué quiere decir eso? Esto que iba todo un proceso técnico, pero se los voy a simplificar a ustedes, era simple y sencillamente que el terreno esté escriturado a nombre del municipio. Nos pusimos en la labor, pero son procedimientos que llevan mucho tiempo y, bueno, se logra después de un gran trabajo, pero ya para ese momento, bueno, obviamente que el proyecto había quedado un poco, había sido dejado de lado y había quedado en suspenso y se vuelve a reactivar este proyecto en el mismo lugar durante el curso de este año, gracias a las gestiones conjuntas que hemos estado realizando, a la posibilidad de haberlo charlado, también personalmente con el señor gobernador cuando nos estuvo visitando, se pudo destrabar y estas son las 25 viviendas cuya licitación se hizo hace poco tiempo, que hemos tenido la oportunidad de concurrir con la doctora Revilla y este es el objetivo, este es el motivo por el cual este plan de viviendas va a ser localizado en la localidad Ascensión y no en otro lugar porque ya originariamente tenía previsto aquel lugar. No le podíamos alterar el destino porque aquel viejo expediente fue el que se reactivó y por ese motivo sucedió lo que sucedió. Entonces, con esto lo que quiero decir es que, dada esta situación, quedamos entonces en la convicción de que no podía volver a sucedernos lo que nos sucedió. No nos puede volver a suceder que gestionada viviendas en el ámbito nacional, en el ámbito provincial, luego no tengamos lugar en donde radicarlas y por eso hemos decidido instrumentar esto que hemos denominado un plan municipal de viviendas. Quiero destacar que desde el 2015 en adelante se ha realizado un enorme trabajo, enorme trabajo, tanto en lo que es regularización dominial para poner bien ese valor, por ejemplo, la manzana Coba de Arriveño, donde hace muy pocos días adjudicamos terreno, y también a partir de una gran inversión que se realizó durante la gestión de la hoy senadora Erika Revilla, en esta localidad, en donde se adquirieron terrenos que precisamente parte de estos terrenos son lo que hoy tiene por objeto este sorteo. Entonces, gracias a estas dos patas, por llamarlo de alguna manera, un gran trabajo de regularización dominial por un lado, y un esfuerzo presupuestario con recursos genuinos del municipio, hemos podido saltar de aquella situación de cero terreno a tener hoy aproximadamente unos 180, 190 terrenos en todo el distrito. De esos 180, 190 terrenos, nuestro plan implica que vamos a estar adjudicando aproximadamente la mitad, unos 80, 90 terrenos, y vamos a dejar una reserva, obviamente, en procura de las viviendas que vamos a seguir gestionando a nivel provincial y a nivel nacional. Bueno, quiero destacarles también, entonces, como les decía, que este plan municipal de tierras tiene un determinado sistema, ustedes han sido convocados, se han inscrito, la Secretaría de Acción Social ha verificado la instrucción de ustedes, y ustedes hoy se encuentran en condiciones de participar. Estos terrenos, obviamente, que el municipio no los va a regalar, los terrenos se van a vender, los terrenos, ustedes se preguntarán, ¿van a tener un valor de mercado? No. Los terrenos van a estar tasados en base a un verdadero valor de mercado, pero luego lo que va a ocurrir es que va a haber un porcentaje que el Estado municipal lo va a estar bonificando. Del resto, se va a adecuar a un plan de cuotas accesible para cada presupuesto en particular. Quiero engañar esto para que no ocurran confusiones. Cada plan de pago en cada terreno adjudicado en este acto y en todos los actos que hemos realizado nosotros, los pueblos y los que vamos a seguir realizando, van a ser pactados de acuerdo a la capacidad económica de cada familia, de cada adjudicatario. Quiero decir con esto y ser muy claro que ninguna persona, ninguna familia, ninguna pareja, ninguna persona sola que resulte adjudicada en un terreno va a tener el más mínimo problema para pagarlo porque le vamos a adecuar el plan de pago a su potencialidad económica, a sus ingresos económicos. Así que esto tiene que quedar claro. Esa cuota, ustedes se preguntarán también si va a ser una cuota fija. No, no va a ser una cuota fija, va a ser una cuota que se va a ir incrementando con algún índice oficial para mantener el poder adquisitivo de esta cuota. Esto es lo que está concebido dentro del plan municipal de tierras como lo que llamamos siempre un círculo virtuoso que se retroalimenta porque lo que queremos hacer con esto es que todas las cuotas que ingresen por cada una de las personas que está pagando su terreno al municipio ingresen a una cuenta especial, una cuenta que hemos creado, que se va a llamar fondo municipal de viviendas y que no va a integrar, no va a pasar a rentas generales del municipio, sino que va a quedar afectado para la compra de nueva tierra o para toda otra inversión vinculada con este mismo objetivo. Por ejemplo, dotación de infraestructura, trabajos de acrimensura, etcétera, etcétera, que siempre son necesarios para seguir poniendo valor porque seguiremos gestionando la regularización dominante de predios y obviamente seguiremos atentos generando recursos municipales para luego tratar de seguir comprando nuevas tierras. De esa forma, por eso es que lo denominamos un verdadero círculo virtuoso que se vaya retroalimentando y en poco tiempo poder ir haciendo una segunda edición. Por lo tanto, me tomo el atrevimiento de contar todo este procedimiento, no solamente para aquellos que hoy resulten tocados por la suerte, por la fortuna y reciban un terreno, sino que me tomo el atrevimiento de contarles el procedimiento, contarles qué es lo que tenemos en mente precisamente para todos aquellos que al final de esta jornada no resulten aplicados, no resulten tocados por la suerte y sepan que estamos trabajando en un plan sustentable. Esto es en definitiva la idea nuestra, que este plan municipal de seguridad sea un plan eficiente, sustentable, sostenible en el tiempo. Como siempre digo, nosotros somos administradores transitorios de la administración municipal. Y lo que queremos con este plan, que quede concebido un verdadero plan eficiente, sustentable, que cualquier otra administración municipal lo considere viable y lo siga manteniendo en el tiempo, porque precisamente ahí, en la eficiencia, en la sustentabilidad y en mantenerlo en el tiempo, es precisamente donde se van a ver las virtudes de este verdadero plan municipal de viviendas. Quiero decirles también que al inicio de mi gestión había asumido el compromiso, lo hemos asumido conjuntamente con la señora senadora, de que los terrenos, estos terrenos, se iban a estar sorteando en el curso de este año y que este sorteo no iba a pasar al año próximo para que ninguna persona, ningún habitante de este distrito piense que este tipo de actos tienen algún tipo de intención o connotación electoral. Por eso estamos ya a punto de cumplir la palabra empeñada porque ya sorteamos los terrenos en Ferré, sorteamos los terrenos en Arriveños, hoy estamos sorteando los terrenos aquí en Arenales y el día 22 de diciembre vamos a estar sorteando los terrenos en Ascensión. De esa forma vamos a cumplir la palabra empeñada que es durante este año donde vamos a estar sorteando los terrenos. Les quiero agradecer y les pido disculpas si me extendí, pero creo que era necesario comentarles cuál es nuestro plan, decirles que esto no es simplemente un sorteo aislado de terrenos, sino que esto es una adjudicación, un sorteo que en definitiva a lo que... Hola, hola, hola. Hola, hola. Este funcionó. Les decía que en definitiva esto no pretende ser un sorteo aislado de terrenos, sino que lo que pretendemos con esto en lisa y sencillamente es echar las bases de un verdadero plan municipal de tierras que perdure en el tiempo y que sea eficiente y sustentable. Les quiero agradecer a todos ustedes la presencia y por supuesto, para finalizar, desearles muchísima suerte a todos ustedes. Muchas gracias.